Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones, porque aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones, aprendí que la semana tiene más de siete días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí, contigo aprendí a ver la luz del lado de la luna, contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna, aprendí que puedo un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo, las cosas buenas ya contigo las viví, pero contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí a ver la luz del otro lado, ya contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna, aprendí que puedo un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme que puedo irme mañana mismo de este mundo, las cosas buenas ya contigo las viví, pero contigo aprendí, pero contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí, 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 cont